Gracias Francis, gracias a todo el equipo de producción y gracias a usted que como siempre está ahí observando. Miren, quiero dedicarle este comentario a toda la gente que siempre nos hace el favor de seguirnos. De manera muy especial en el día de hoy, porque todos los días se lo dedico a alguien, a nuestro amigo Willy Hierro, que siempre nos ve, y a nuestro amigo Marcos Peralta. Y a otras gentes que nos llamaron ayer felicitándonos porque habían encontrado en nuestras denuncias y en nuestras investigaciones una respuesta de parte del gobierno. Yo mandé a la tablet, muchachos, un link que quiero presentárselo hoy a la gente, a nuestro público. ¿Por qué? Porque, como yo he dicho siempre, citando, porque no es una frase mía, citando al Quijote, ¿verdad? Que el tiempo es el mejor descubridor de las cosas. Lo dice Miguel de Cervantes a través de su obra Cumbre, El Quijote de la Mancha. Que dice que el tiempo es el mejor descubridor de todas las cosas. Igual también dice que la muerte es la más justa porque pisa con igual pie a las altas torres como las pequeñas chozas. Yo quiero, y le traje este titular tempranito, porque yo ni siquiera ayer, yo estaba en la calle ayer, me estaba moviendo mucho, no tenía la oportunidad de revisar los periódicos, y mucha gente me llamó diciendo, mira ayer Jan, te dieron la razón. Póngamelo en full pantalla. Y dice ahí, el Ministerio de Salud Pública admite retraso en reportes de muertes. Pero yo quiero decirle a usted, que no lea el titular y lo compre. No. Observe. No lea el titular y se lo compre. El titular debe decir, he estado manipulando la información. Y el único en la República Dominicana que estaba haciendo la denuncia, era yo, desde esta tribuna. Y en principio, bloquearon la cuenta de Telenor. YouTube la bloqueó porque decía que yo estaba hablando mentira. Y desde aquel momento les advertí que iban a perder frente a nuestros argumentos, porque yo sabía lo que estaba diciendo. Como siempre lo hago, porque yo hago un esfuerzo por sentarme aquí informado y de lo que no sé, no hablo. Y aquí quiero citar una anécdota. Me pasó con un amigo entrañable, Isaac López. Es el propietario y director de un instituto de inglés. Éramos en ese momento muy amigos, pasaban mucho tiempo juntos. Y en ese momento yo siempre vivía debatiendo con él, porque yo siempre he sido así como usted me ve. Un saludo para Isaac. Isaac López y para toda su familia. ¿Y qué me decía Isaac López? Mira, Geryan, hay cosas de las que tú puedes debatir conmigo, pero hay cosas de las que no. Porque en ese aspecto yo tengo más conocimiento que tú. ¿Y adivinen qué? Isaac López tenía razón y yo se la di. Por eso yo trato desde lo que voy a hablar, y le agradezco a Isaac López esa enseñanza. Desde lo que tú no sabes, no hable, no opines. Por eso cuando yo me siento aquí, lo hago informado y me encanta desafiar a la gente. Ah, no, lo que pasa es que él era del otro gobierno. No, no se trata de eso. Se trata del argumento. No se trata de si yo soy satánico o no lo soy. Si soy peledeísta o perremeísta o del PRD o del reformista. No, de lo que se trata es de lo que yo digo. Y así le hemos venido a ustedes demostrando que lo que nosotros decimos en este programa se corresponde con la verdad. Es ahí en el titular, ponganlo muchachos, que era cierto lo que decíamos. Que están ocultando, estaban ocultando y los siguen ocultando los muertos porque todavía no están actualizados los datos. En la República Dominicana. Mientras el presidente le decía al pueblo, estamos bien, la tasa de letalidad es bajita. Eso era una mentira y sigue siendo una mentira y que me demuestren que no estoy diciendo la verdad. Con relación a la manipulación que algunas gentes quieren hacer con mis planteamientos relativos a la bandera de la República Dominicana y al himno nacional. Yo quiero acuñar una frase mía. La hipocresía del saber. Fíjate tú que si a ti te preguntan, tú sabes esto. Y yo quiero que usted lo analice como ser humano. Desmóntese todas las pasiones y analícese usted mismo para que usted vea las lagunas que tenemos nosotros como humanos. No solamente los dominicanos, como humanos. Te preguntan, ¿y tú sabes esto? Y usted sin saber dice, sí. Ah, pero si te profundizan, se dan cuenta que tú no sabes nada. Incluso vaya a YouTube, señores. Investiguen. Hay muchísimos experimentos sociales de gente que hace lo que hace la gente. Hay un experimento social que hacen de gente que se ponen, están en un ascensor y todo el mundo se pone para un lado. Están probando al que entró. ¿Y sabe qué hace él? Que como ve que todo el mundo se puso para un lado, se pone para ese lado. Y después vuelve el grupo y cambia para el otro lado. Y él, el que está ahí, el que no sabe que es un experimento que están haciendo con él, dice, coño, pero todo el mundo se está poniendo para aquel lado, pues te van a poner para aquel lado. Él está siendo influenciado por el medio ambiente. Y eso es lo que hacen con usted a través de los medios de comunicación. Le ponen un titular para que usted crea, para que usted lea el titular y diga, sí. Sí, pero no investiga. Hay un artículo interesante. No investiga. Hay un título que te lo propongo y a ustedes, ya que tú estás atracando el tema de la interacción de la información y todo esto y las discusiones que hemos tenido. Se llama Tecnopolítica. Sí. A diario los diarios cometen errores. Y los mismos periodistas se dejan arrastrar. Pero no, a veces no son errores. No son intencionalmente, que ahí habla de los mecanismos que poseen. Claro. Michel Foucault habla específicamente de eso en su trabajo sociológico y de humanidades, donde él dice que la verdad es una construcción. Los estados, señores, por eso que me gusta que la gente haga un esfuerzo también para que, verdad, el que estudia, el que investiga, se da cuenta, señores. Los estados te crean una verdad y te dicen, mira, te repiten tanto una cosa que eso se convierte en una verdad, aunque no lo sea. Para las mayorías se llama manipulación. Hablaba Michel Foucault de la biopolítica. Es mi favorita. Claro, de la biopolítica. ¿Por qué? Porque él decía que todo lo que tú ves, por ejemplo, es una construcción y que eso puede desmontarse. Incluso Michel Foucault invita a la gente a pensar diferente de cómo piensa. Oigan, qué vaina más interesante. Y usted dirá, es una contradicción. No, es que lo que hoy es negro, a simple vista, mañana puede que se demuestre que no es negro, que es de otro color, que lo que teníamos como virtud o como idea de lo que es negro, resulta ser que no era, que estábamos equivocados, como se pensaba antes que la Tierra era cuadrada y que era el sol que giraba alrededor de la Tierra y todo eso fue desmontado por la ciencia. Negro, ausencia de luz. El frío, que es la ausencia de calor. Pero todo eso se ha ido desmontando porque alguien pensó diferente. Entonces, con relación a todo esto, yo quiero que usted entienda, amigo televidente, que es usted que tiene que hacer un esfuerzo por investigar. Cuando usted vea que le ponen un titular en un medio de comunicación, yo quisiera que me coloquen ahí en el WhatsApp, mandé otro para que ahora entendamos qué es lo que yo quiero, al fin y al cabo, demostrarle a ustedes. El otro, miren eso. ¿Ustedes saben qué? Nadie va a leer ese titular. Yo lo leí. Eso está en primera plana en el itinerario, pero a nadie le importa. A nadie le importa. Se disparó la mortalidad materna en la República Dominicana. Vuelve a colocarlo. ¡Eh! Se disparó, pero no solamente eso, sino que ayer el gobierno admitió que está mintiéndole al pueblo. Y adivinen qué hicieron. Fififuá, metieron a Argeni, 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 y bloquearon todo eso. Nadie en este país va a comentar eso, o por lo menos muy poca gente, va a comentar que las muertes maternas se han disparado en la República Dominicana. A nadie le importa. Y son vidas humanas. A nadie le importa que se escondieran los muertos de COVID. Eso pasó sin pena y sin gloria. ¿Saben por qué? Porque te montaron el tema de Argeni por encima de eso. La corrupción, 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 corrupción. Pero ¿qué pasa? Cuando tú investigas realmente, si es verdad que están haciendo el trabajo para la corrupción. ¡No! Lo que están haciendo es una cortina de humo. Pero aquellos que vivimos todos los días haciendo un esfuerzo por estudiar, por formarnos, por pensar diferente a como pensamos. No nos dejamos pasar esa. Y más adelante yo quiero que usted también lo haga. Que usted vea los titulares. Pero no se quede solamente en el primero. Si no, que usted lea todo. Y que vaya a varios periódicos. Abra todo lo periódico. Investigue. Vaya a las redes sociales a ver qué se escucha. Y usted haga su propia investigación. Y su propia conclusión de los hechos. No dejen que le construyan una verdad que puede estar manipulada por los sectores poderosos. No solamente de la República Dominicana. Sino en todo el mundo sucede eso. Muchas gracias. Yerlán. Vamos a una pausa, por favor. Al regresar, más información. Me quedé con la más pequeña.